En el Colegio Brenda Cano Torres del municipio de Tipitapa, se realizó el lanzamiento de la matrícula correspondiente al año 2021. Vamos a matricular nuevos ingresos, traslados y sobre todo la continuidad educativa. Nuestros estudiantes que actualmente están estudiando, matricularlos inmediatamente. Nuestros padres solo van a firmar una esquela, una esquela de matrícula, donde ellos van a confirmar que sus hijos van a continuar los estudios en la misma escuela. A nivel nacional las matrículas iniciarán este próximo 26 de octubre. Nos vamos a preparar, vamos a preparar las condiciones para la matrícula de todos nuestros estudiantes. Vamos a, en todas las escuelas del municipio de Tipitapa, el día lunes, 26 de octubre, iniciamos con todas las modalidades que atendemos en el municipio de Tipitapa. Todas las modalidades, todos los turnos y todos los niveles. Los estudiantes que van a venir por primera vez a la escuela. El único requisito es que el padre lleve al niño a la escuela, lleve la partida de nacimiento y una fotocopia de cédula del papá a la mamá. Las autoridades del Ministerio de Educación de Tipitapa esperan cumplir en un 100% la meta de las matrículas. Edwin Velázquez, Crónica TN8.